Bendito el lugar y el motivo de estar ahí Bendita la coincidencia Bendito el reloj Que nos puso puntual ahí Bendita sea tu presencia Yo conocí a Carlos en el instituto donde estudiábamos Yo retomé mis estudios después de un tiempo Y ingresé como a mitad del instituto Y ahí nos conocimos Creo, yo no me acordaba Me hizo acordar una amiga hace poco Que al principio no nos hicimos muy amigos de él Porque Carlos era nuevo, todos ya éramos como un grupo Y él era nuevo Y venía de él extranjero Entonces era un poco serio a veces Yo como recién llegaba Empecé a conocer primero a una amiga que se llama Cintia Y después a otra amiga que se llama Zeynaida Y poco a poco me fui conociendo con todos los del salón Realmente fue más una cuestión de que estudiamos juntos Y pues todos nos empezamos a conocer El primer día que la conocí No era muy diferente el resto Porque teníamos que usar uniforme todos Nunca me voy a olvidar que la primera vez que la vi Fue justamente el primer día de clases Me acuerdo que estaba con el uniforme del instituto Y ella ese día Llegó con una minifalda muy muy pequeña Entonces lo primero que le vi fue obviamente las piernas Y eso sí se me quedó marcado desde el primer día que la vi Él dice que cuando yo entré al salón Cuando recién me vio Yo entré con una falda muy chiquita Y que por eso me vio Fuimos amigos al principio Durante un buen tiempo Llegamos a ser muy buenos amigos Fue una amistad que sin querer queriendo Cayó en amor supongo Sin darnos cuenta ninguna de las dos Luego empezamos nuestra relación Después de aproximadamente un año El primer paso en la relación Lo di yo definitivamente Me tomó de sorpresa Nosotros éramos muy buenos amigos Parábamos juntos Y bueno en un momento dado Para comenzar la relación Yo di el primer paso Pero sí recuerdo que fue de la nada Tanto para él como para mí No fue algo que yo sintiera que iba a venir Ni creo que él tampoco lo hubiera estado planeando Creo yo, no lo sé Ella me correspondió Pero como éramos amigos Pues también daba miedo romper esa relación amical Yo le pedí por favor Vamos a ver cómo va primero Antes de hacer algo público Y pasó un tiempito Y después ya Ya lo dijimos al resto Y desde ahí empezamos a estar ya Ya juntos Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierten tus besos Tus sextos sentidos sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Con Noelia estuvimos aproximadamente Tres años, cuatro meses Y ahora viene el matrimonio Yo me fui al poco tiempo de empezar Y él fue a visitarme Me fui a España Me fue a visitar Y pasamos mucho por Europa Hemos viajado a Estados Unidos Hemos viajado bastante Eso me ha gustado Siempre consideré pues Una relación muy seria Desde el principio Entonces, sí, yo creo que Desde el principio yo pensaba Que con ella yo me casaría La primera vez que hablamos de matrimonio Fue antes de que yo vaya a visitarla A Valencia Porque ella estuvo estudiando allá Y este Y estando allá Le propuse matrimonio De una manera un poco extraña Porque fue sin anillos Fue sin nada Dice que me iba a comprar un anillo Porque no pudo Que no tuvo tiempo Pero Y ahí fue que me dijo Y cuando él regresó a Lima Se lo dijo a mis papás Y luego pues la pedida Ya fue al regreso Con toda la familia A Noelia siempre le dio Titi Por alguna frase que ahorita no recuerdo Si yo le repetía esa frase O él me la repetía a mí Pero siempre terminaba en Titi Entonces yo me quedé como Titi Y como Titi Yo le puse Tenía que ponerle un masculino Era Tito Entonces él es mi Tito Y yo soy su Titi Oh también nos llamamos pues este Chancho, cerdo Marrano, cochino Lechón Cuerco Chanchito Todo lo que se te pueda ocurrir Referente a A un cerdito Un po' mi manca L'aria Che tirava O semplicemente La tua bianca schiena Na 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 E quell'orologio Non gira Chancho